Bueno, le quiero decir que ya comenzaron a salir los criterios para seleccionar las 11.000 personas que se encuentran en una situación humanitaria, es decir, los que están en una situación en la cual están en otro país pidiendo protección o no están en su propio país. Pero si usted quiere, puede hacer la aplicación. Aquí le dejo abajo la liga. Solo son para las personas que tienen familiares fuera de Quebec. Si usted tiene familiares fuera de Quebec, puede funcionar esto. O sea, ¿qué familiares son? Solamente los que tienen padres que están aquí en Canadá, esposos o cónyuges aquí en Canadá, hijos. Si usted tiene un hijo, no importa qué edad puede aplicar. Puede hacer la solicitud o tiene abuelos o tiene nietos acá que están. Esas personas pueden hacer una aplicación siendo el apoyo de ustedes. Es una carta que tiene que hacer un compromiso, que están apoyando a la persona que está al exterior en la instalación, en el viaje. No tiene costo esta aplicación, pero hay que presentar una carta de apoyo de esta persona. Entonces, ahí están las indicaciones. Está claramente informado qué es lo que hay que hacer y le deseo mucha suerte si es que usted quiere aplicar. Así es que a moverse si es que usted cumple esta condición para venir como persona humanitaria aquí a Canadá. Solo hay 11.000 cupos y ya se están acabando. Así es que apúrele si es que usted quiere tener esta posibilidad. Que la pase muy bien. Suerte.